Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Amigos, en préstamos en la mano te ayudan siempre. Podés llevarte hasta 250 mil pesos que pagarás en 24 cuotas. Para arreglar la casa, para cambiar el auto, para remodelar tu empresa. 250 mil pesos para lo que necesites. Si sos jubilado, independiente, emprendedor o sos joven y querés pedir tu primer crédito, llámalos hoy. Préstamos en la mano, más rápido, más flexible, ajustados a tu realidad. Comunicate ahora por el WhatsApp al 091-93-2020. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me deja hacer un pequeño antes de ir a la doctora Rey, que está acá con nosotros para hablar de un tema serio. ¿Me deja hacer un pequeño festejito de la casa? ¿De la casa? Porque tenemos el cumpleaños, es toda una celebración. Cierto. Del viejo y querido Daniel Rodríguez que está ahí. Háganme una imagen. No, yérgase, yérgase. Una imagencita ahí. Porque ese trapo tirado ahí. No se me esconda atrás de la cámara, no se me esconda atrás de la cámara. ¿Cuántos cumple? Y uno. 0-6. 0-6. 0-6. ¿Qué te parece? Y está paradito ahí, atrás de la cámara. Sí, lo conozco desde que éramos jóvenes. Dice que se parece mucho al jefe de la gente F-86. Sí, yo empecé a trabajar en periodismo y él ya estaba atrás de una cámara. Sí, ahí, atrás de una cámara. Bueno, yo quiero decirle que usted llegó para el programa. ¿Eh? Yo creo que usted llegó para el programa y hizo bien porque tiene otros menesteres laborales. Pero sin que me escuche la doctora Rey, que sabe lo que es un carbohidrato, yo quiero decirle que festejamos su cumpleaños. ¿Hoy cuándo? ¿Tempranito? Al mediodía. Ah, o sea que es doble. ¿Y de carbohidratos? ¿Sí? Todo. Igual había un juguito de fruta. Así que usted viene de festejo. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Hubo video, hubo fotos, lo llamó la madre para decirle que qué lindas las fotos en las que había aparecido. Él no sabía de dónde venían algunos de los materiales fotográficos. Qué maravilla. Se lo vio en un encuentro con Carlos Monzón, que después dudamos si no era una foto trucada. Pero era una piñata con Monzón en la cosa. No, no, para nosotros uno al lado del otro como Lady Di y el señor Príncipe. Bueno, volvamos a lo serio. Volvamos a lo serio. Y festejemos con el compañero que además ha dejado una herencia interesante acá en el canal. Por supuesto, dejó. Es como la mosca, puso los huevos acá en la casa, claro, puso acá. Dejó un hijo. Sí, sí, pero mucho más prolijo el hijo. Muchísimo. No, no, no. Sí. Bueno, aparte de estas chanzas, también es compañera de trabajo, así que las entiende. La doctora Rey está con nosotros preparándose para este sábado. Este sábado a las 6 de la tarde, saber vivir mejor. ¿Y qué van a hacer? ¿Algo que tenga que ver con las elecciones? No, vamos con las... Es la semana de prevención cardiovascular. Así que estamos... Va a ser todo un... Mucho de corazón. Vamos a hablar de infarto, vamos a aprender a hacer reanimación en el... Ah, en el señor muñeco. En el señor muñeco y aprender con los desfibriladores cómo actuar. Así que, no sé, un lindo programa. Hay una historia muy linda de uno de los Drexler, porque los Drexler sabemos que por lo menos el mayor y el del medio... Son médicos. Son médicos, ¿verdad? Además de estupendos músicos. Y hay una historia muy linda de una persona que se salva en La Paloma. En La Paloma, que se estaba semiahogado. Por un desfibrilador allí que simplemente se accionó y, bueno, volvió a la vida. Mira, el... ¿Cómo llamás? Cuando uno, cuando se reanima a una persona ahogada, cuando viene a la emergencia, el término que usamos nosotros es casi ahogada. Yo la primera vez que, cuando era interna mal donado, tenía que poner, claro, ahogado no, porque se reanimó. Entonces, el término que usas por motivo de consulta, casi ahogado. ¡Pah! Se me paran los pelitos. Uno aprende. Usted que puso acá unas palabras fuertes en ocasiones de la previa a la fiesta de la nostalgia y pidió hasta un... casi lo que se podía parecer un toque de queda. Sí. ¿Se acuerda con el miedo? Lo dijo, pero lo dijo. Sí, fue causal de divorcio, pero el marido amantó. El marido me llamó por inmediato. No, Poli, no haga eso. Pero, ¿qué piensa del domingo? Creo que es diferente lo que se jugaba o a lo que teníamos, lo otro era diversión, era fiesta... Fiesta contra acto cívico. Claro, sí, exactamente. Entonces, esto, y es algo que tiene su riesgo, que hay que ser muy valiente para hacerlo. Creo que es un gran desafío que estamos asumiendo todos como uruguayos, el poder tener este derecho de votar, porque es lo que siempre nos gustó hacer. Entonces, tenemos que defenderlo y estar... y cada uno involucrarse en mantener este estatus sanitario que tenemos. Estamos frente a, podríamos decir, como dos orgullos de los uruguayos. El estatus sanitario que tenemos y la democracia, que siempre fue algo muy, pero muy importante para todos. Entonces, tenemos que, de vuelta, que cada uno juegue su rol. Y el cada uno juegue sus roles, desde que yo voy a votar, que trato de ir o por mis propios medios, o trato de ir caminando, o trato de ir en bicicleta, o trato de ir de la forma menos agrupada posible y más encerrada en mi burbuja posible. En mi espacio personal. En mi espacio personal, familiar, en eso. Hasta cuando estoy en el lugar de las votaciones, en el local de votaciones, y tener mucho respeto por los que están trabajando. Porque acá, los que tienen mayor riesgo son los que están trabajando, porque son los que están en un lugar cerrado durante muchas horas. Nosotros vamos y venimos, es muy poco el contacto, vamos a estar con el tapabocas, no. Ellos tienen que estar ahí, hasta para tomar el agua, se tienen que sacar el tapabocas, porque no van a salir para ir a tomar... Entonces, tienen que estar muchas horas. Yo decía, ¿cómo van a comer? ¿Cómo van a...? Es complicado. Están asumiendo un riesgo y lo están asumiendo por todos. Como en otros momentos fueron los policías. O sea, hay personales que, como fueron los médicos, personal de riesgo que fuimos rotando. Entonces, ahora les tocó a ellos, y es responsabilidad de todos nosotros el cuidarnos. El usar la máscara bien. Esto me parece que es muy importante. Elegir para ese día un tapabocas que te quede cómodo, que no se te caiga, que no se te esté... Ese día, buscá uno que te tape la nariz, que te ajuste bien, que no te ahogue, que te permite hablar, que te lo... Para tenerlo todo el tiempo puesto. Para tenerlo todo el tiempo puesto. Te lo vas a tener que sacar para mostrarle al día que soy quien soy, que acredito ser quien soy, ponle la cosa en la mano. Yo muestro el mechón sin sacarme el tapabocas y paso. Sí, sí. Hablás, creo. Ya está. Con la voz ya te identifican. Pero, entonces, elegir eso. Es un detalle mínimo. No agarro el primero que me tenga de todos los elásticos vencidos y lo voy a usar de bufanda. Eso es un respeto de salud hacia la otra persona. Porque es muy importante. Después, el usar el alcohol en gel. El no ponerme a charlar con todo el mundo. Y si voy a charlar con alguien que me encuentro y que realmente hace mucho que no veo, que no vemos nada más en las votaciones, lo vamos a hacer afuera. Vamos a charlar afuera, en un ambiente separados y vamos a mantener eso. Yo creo que si todos que ya sabemos cómo se transmite, ponemos energía y pienso en cómo hacer las cosas bien, se puede hacer. Salud Pública mostró, el gobierno mostró enorme preocupación por lo que puede suceder. Y una de las situaciones era la gente que viene del extranjero a votar. Sí. Se ha sugerido un protocolo. Usted llega, va a su casa, sale para votar, vuelve a votar. Tampoco hay un cuerpo inspectivo que logre controlar al tipo que viene, que vive en Rosario, Argentina. Viene para acá, lo ven los primos, está la abuela. Que yo a mamá no la veo hace tanto, que no sé qué. Dame recomendaciones para esa gente. Bueno, esa gente es... Para los que están viendo el programa, que todavía no recibieron al uruguayo que viene. No lo pueden recibir. Ustedes tienen que decir, no, esta vez no lo podemos recibir. O si se va, va a una casa. No puede estar ir yendo saludando, 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 saludando a toda la familia. No se pueden organizar reuniones porque no les dan los tiempos para cumplir la cuarentena. Más si todavía no llegó. O sea que eso es muy importante y en eso vuelvo a lo mismo, es responsabilidad. Y el otro tema que es importante es, ¿qué hacer con la abuela de 60, 70, 80, 90, que dice, yo quiero ir a votar? Ah, yo a mi padre lo llevo. Un palazo, de mañana levantar, pum, la abuela la dejando así, levanta y tal. Porque a mí me ha pasado a mi padre y lo llevo yo. Claro. Me quedo tranquila. Lo llevo a votar 95. Exacto. Sí, sí, divino. Pero quiere ir a votar, porque uno a veces por protegerlo dice, no, mejor no, mejor hacemos el certificado. Pero tú qué decís, que vaya a votar. Y yo digo que es la libertad. Uno tiene que ahí arreglar las formas de cómo va, con quién va, con qué seguridad va. Y si uno puede organizar todo eso previamente, es importante que vaya. Y que, bueno, y buscarle la forma de llevarle un banquito para que dejas de ver que no haya muchos horarios. O sea, creo que esa es una discusión que se va a tener que dar. Y creo que también el hecho de ser persona de riesgo no es una condición para que no pueda votar. Exacto. Porque además dije mal, dije lo llevo yo y es mentira. Él quiere ir. Vamos juntos, él va y yo lo voy a acompañar. Exactamente. Me encanta su precisión sobre el comentario. Claro, ¿qué es eso de lo llevo yo? Ahora llego a casa y me tira de las orejas. No, claro, ya le estás llamando, ya esa llamada es él. Te voy a dar, mi hijita. Hola, soy población de riesgo. Tengo EPOC. Sí. Y desde marzo estoy con teletrabajo. ¿Es conveniente ir a votar? Si no es así, ¿cómo se justifica? Bueno, hay que ver el grado de... Porque es lo... Yo también conozco, tengo un amigo, querido, actor, que está estrenando Mochila. Ah, ajá. Mochila de respirador. De respirador. De oxígeno. Está estrenando su oxígeno y ayer salió a dar una vueltita por el barrio para sentirse fuerte con la mochila y para poder ir a votar el domingo. Tapa, boca, mochila. Yo no sé si nos le regalan una funda matera porque es un... Y bueno, acá es lo mismo. Es verdad, desde marzo ahora ha cambiado mucho, hemos aprendido mucho. Si uno va en un momento que no hay mucha gente o puede combinar con alguien que le diga, mirá, ahora no hay gente, podés ir. Yo creo que se puede ir. Acá, certezas absolutas no hay, no hay. Pero es muy importante que uno se cuide, que lleve el alcohol, que lleve el tapabocas y que se exponga. Pero eso es muy personal. Los cuidados de la salud de uno también es algo muy personal. Hay gente que le da mucho miedo y prefiere, si tiene una enfermedad crónica, su médico le va a hacer un certificado. O sea que eso no es el problema. El problema es lo que uno sienta y tenga ganas de hacer en ese momento. ¡Qué divina! Hola, dice mi abuela Teresa, de 77 años, si puede ir en taxi. Soy Katy, yo tengo 16. Mi amor. ¡Qué divina! Katy le... claro, porque el celular a los 77. Bueno, sí, pregúntale, claro. Si alguien puede llevar a la abuela Teresa, es mejor que alguien de la familia lo lleve. Porque el taxi va a estar llevando gente permanentemente. Por más de que la abuela Teresa vaya con el tapabocas y el taxista tenga tapabocas, el riesgo es menor si conseguimos a alguien de la familia que vaya a buscar a la abuela Teresa y que la lleve. Te hago una pregunta. Los abuelos como la abuela Teresa, ¿deberían ir de guantes todo el tiempo y sacárselos a volver a su casa? ¿O no es necesario? Ahí tenemos dos versiones. Bueno. Yo me llamé a silencio. No, no, pero yo la respeto. Porque hay un profesional acá, después de todo tiene años de estudio. Es una pregunta, porque el viejo puede pensar, o la vieja puede pensar, yo toco la puerta del taxi y voy a agarrar, ¿no? Claro, si ella hace todo eso y no se toca la mano, la cara y demás, logra mantener eso, está correcto. Llega a su casa y los puede tirar o se puede pegar. O en el local. O en el local y se pone alcohol en gel y los tira. Eso es correcto. El problema es que el guante, a mi criterio, da como una falsa seguridad y tocamos todo y después no tocamos y es una forma de... No te toques con los guantes. Y no te lavas, ni te pones alcohol en gel, o sea, como espacias los otros cuidados. Bien. Por eso es que yo no soy muy fan de los guantes, pero Marinés es más fan, así que nos respetamos. ¿Tú sos fan de los guantes? Yo soy fan de los guantes y una persona, por ejemplo... Yo me refiero al abuelo, al abuelo 84, delicadito, delicadito, claro. Un décimo piso. Ascensor, taxi. Tiene que salir de su casa, llamar el ascensor, abrir la puerta del ascensor, las dos. Digitar, bajar, cerrar todo eso, salir al exterior, subirse en el auto. Todo eso lo hace en un ambiente hostil, porque en el ascensor suben 400 personas por día que tienen o no... Más el que vino a Buenos Aires a ver al despiso de arriba. Más el que vino a Buenos Aires a ver a la señora del segundo. Entonces ahí me va con guantes. Bueno, pero si el abuelo o la abuela saben que el guante es una cosa que... Hay que tener las manos así. Claro. Tocar todo así como el piano. Es como el piano. Se sube con Ovaldía y Ovaldía le dice, papi, sácate los guantes. Trac, trac. Se sacan los guantes, los tiramos en un bolsito que hay en el agua. Sí, hay que tener un bolsito porque ya veo la ciudad llena de guantes. No, claro, si no salgo así entre los guantes. Y flu, 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 vamos a votar. Bien. Llegamos, votamos con toda la asepsia, que ya nos enseñó la doctora, sin salivar el sobre. Sí. Nunca salivar el sobre, never saludar el sobre, volvemos. Otra vez al call. Al salir. Al salir. Nos sentamos en el auto, nos vamos para casa, nos tomamos unos matis y yo me vengo a trabajar que tengo que participar en la comisión. Hágale una espirometría a mi abuelo después porque con todo el alcohol que le engajó, me lo va a dejar. Pero es importante también eso de que dentro de las cosas que hemos aprendido que el contacto, que era una de las formas que se pensaba que se contagiaba mucho, hoy por hoy ha caído un poquito en desgracia. Y se piensa, o sea, que se contagia mucho más en el ambiente cerrado, en el ambiente no ventilado, lo que al principio se decía no está en el aire, cada vez más se confirma y hay estudios que demuestro que está en el aire. Y el que está en el aire vuelve a lo mismo, no quiere decir que esté en todo este ambiente, sino que está en el aire que queda suspendido como si fuera un aerosol en poco tiempo y que eso va a ir cayendo y va a ir decantando. Y eso es el problema de que en el ascensor, que uno subió, contagió, tosió, no sé qué, y el problema no es que vaya a tocar, probablemente es que respire ese aire que quedó contaminado. Tremendo. O sea que... Ahí va con tapabocas, ni te cuento la gama de tapabocas que tenemos. Y los tapabocas es... hay una teoría de que el uso de tapabocas hasta está... una teoría y se está estudiando, está determinando que la carga viral cuando dos personas se contagian sea menor y al tener una carga viral menor hace que la enfermedad sea más leve. Y ese es uno de los argumentos que se están utilizando, que se están viendo, de lo tan virulento que era el virus al inicio y que ahora hay menos virulencia. Pero no es que haya cambiado el virus, lo que cambió, porque el virus no es que haya mutado, no, lo que cambió fue nosotros y que le estamos poniendo barreras. Y esas barreras hacen que no se tengan cuadros tan severos. Hay que tener claro, tenemos un hermano menor, el tapabocas, ¿no? Sí. Tenemos un integrante de la familia, el tapabocas. Sí, un integrante de la familia. Mirábamos películas asiáticas y dijiste, ¿qué hacen con tapabocas? No, además perdíamos los guantes, perdíamos los paraguas, pero no podíamos perder el hermano menor. Sí, hermanito menor. Gracias, doctora. Este sábado los espero a todos. Gracias. Yo tengo, le voy a hacer una, observe el consejo que le voy a dar a nuestros televidentes. Claro que sí. Porque es bueno para el lomo y cómodo para el jinete. Mírenlo. Compre respaldo. Compre garantía y servicio. FK Paso de los Toros. Monturas y recados FK Paso de los Toros. Buenos para el lomo y cómodos para el jinete. Oxford Alcohol en Gel Antibacterial. Disponible en tres tamaños. Ahora en spray. Mucho más práctico para usar en casa o llevarlo contigo a todos lados. Protégete con Oxford Alcohol Antibacterial. A ver. A ver.